Este es un caso tremendo que asumimos aquí en la edición matinal de una pequeñita que estaba con su mamá en independencia. La mamá la resondra y la niñita se le escapa en las manos, se va corriendo muy cerca a un centro comercial grande de independencia, se va corriendo, la mamá la pierde de vista y luego no la encuentra más literalmente, no por un día ni dos, sino cuatro días. Gracias a la edición matinal que asumimos el caso, la tuvimos a la señora en vivo e inmediatamente la llamaron y ¿dónde estaba la pequeñita finalmente? Estaba en Chiclayo y ese es el tema, ¿no? ¿Cómo fue que ha tomado una niña de nueve años un bus desde Lima hacia Chiclayo? Gracias a Dios, uno de nuestros televidentes la vio justamente en la pantalla y dijo, esta pequeña está allá en la comisaría, la encontraron ahí caminando por un centro comercial en Chiclayo, pero ¿cómo es que llegó allá? El hecho de que nos movimos justamente para poder hacer, comprar los pasajes para que la señora vaya hacia Chiclayo. No, es que la señora tenía un drama y le decía a nuestra reportera, no tengo ni un sol para comprar pasaje, no tengo, vivo con lo justo. Juan Yenke, nuestro corresponsal, está allá. A ver. Ha asumido el caso, le hemos dado la aposta desde Lima a Chiclayo. Juan, bienvenido. ¿Cómo va la situación? Buenos días, Julio. Buenos días, amigos. Bueno, estamos en la unidad de protección especial aquí en la urbanización Santa Victoria de Chiclayo. Emily Molina, la madre de la liga, llegó el día sábado a Chiclayo y hoy está desde hace una media hora acá en el lugar, en la unidad de protección especial, como decíamos, del Ministerio de la Mujer. Emily ingresó hace poquito porque va a conversar con los funcionarios de esta institución. Ella ingresó hace poquito, le decíamos, aquí en la unidad de protección especial. Le han dicho que la liga no está en este lugar. Ella está muy, muy amistad por saber dónde se encuentra. Los funcionarios de acá, de la unidad de protección especial, le van a dar la información y le van a indicar seguramente en qué momento le van a entregar a la menor de nueve años. Hace una semana que ella luego, por la vez, se le perdió a las instituciones de Plaza Norte. Emily está en este lugar, la unidad de protección especial que tiene la mujer, conversando para ver en qué momento le van a entregar a su menor, a su menor hija. Bueno, tenemos entonces que esperar el momento del reencuentro entre madre e hija. Justamente tenemos acá la fotografía que nos enviaron sus televidentes para decir que la menor estaba en Chiclayo, pero el día de hoy, si bien ha llegado el día de sábado la mami, con esos pasajes que gracias a Dios pudimos comprar, el día de hoy sería el reencuentro. Exactamente, y eso nosotros lo vamos a tener porque nuestro compañero Juan está ahí a la expectativa. Nosotros dijimos y asumimos, no vamos a abandonar el caso y precisamente lo estamos siguiendo allá con nuestro compañero Juan Yenque y ahí está la menor que aparentemente ha sido encontrada totalmente estable, pero se tiene que hacer una investigación tremenda. Eso, más adelante, 8 y 26.